En esta ocasión vamos a hacer libretas para este regreso a clase, libretas como esta. Esta libreta en específico está hecha con materiales de reuso, porque ya son las hojas de otras libretas, de libretas de años pasados, que estoy reutilizando para hacer esta libreta. Las hojas estaban limpias, están en buen estado, nada más se puede notar que estaban un poquito utilizadas porque todavía son marcadas las orillas, pero nuestra libreta está en perfectas condiciones y nos va a ser muy muy útil para este ciclo escolar. Entonces les voy a enseñar cómo hice esta libreta, cómo la costuré y el paso a paso para que ustedes hagan la propia. Si no tienen imágenes como esta que les estoy mostrando aquí, pueden entrar al blog Detalle Femenino, encontrarán desde mandalas, imágenes como esta que están viendo aquí, de todo tipo de imágenes, pueden recortar e imprimirlas que a ustedes les gusten y hacer la libreta y personalizarla como a ustedes más les guste. Les voy a enseñar cómo coserlas para que se puedan abrir perfectamente. Si se dan cuenta, mi libreta no batallo nada para abrirla, ¿sí? En cualquier hoja. ¿Y qué materiales vamos a necesitar para hacer esta libreta? Bueno, vamos a necesitar agujas capoteras. Las agujas capoteras son esta clase de agujas gruesas de metal. Podemos ponerles, en este caso, estambre o podemos ponerles alguna clase de hilo, como este es un hilo de cáñamo, estambre. Yo para esto utilicé un listón, también cabe perfectamente en la aguja capotera. Y ahorita les voy a enseñar cómo la hice. Utilicé palillos para que mis hojas no se movieran. Entonces también vamos a necesitar palillos. Las separaciones están hechas con hojas de colores, hojas en blanco. Creo que en este caso puse papel reciclado, que me gustó bastante cómo se veía. Puse papel reciclado como separadores. Pero pueden usar hojas de colores, hojas tamaño carta. Y van a quedar un poquito más grandes. Van a poder hacer incluso cortes para que... Hacer las secciones. Aquí nos vamos a necesitar hojas, hojas de nuestras libretas de años anteriores. Lo único que tienen que verificar muy bien es que los huecos coincidan. Entonces se pueda coser de alguna manera toda la libreta, checando que los huecos coincidan. Y pastas en buen estado, ¿de acuerdo? Para que, si se dan cuenta, estas pastas no las forré, solamente les pegué la imagen. Primero que necesitamos son hojas. Podemos utilizar hojas de libretas nuevas. Por ejemplo, esta que tengo en la mano, me costó alrededor de 10 pesos. Y con ayuda de unas pinzas voy a retirar el resorte. Con mucho cuidado para no lastimar las hojas. También podemos buscar en nuestra casa libretas viejas. Y retirarles ya sea las costuras o los resortes. O las espirales para poder reutilizar las hojas en buen estado. Ahora, ya que tengamos las hojas, vamos a poner cada 50, 40 hojas aproximadamente un separador. Como separador podemos utilizar ya sea una hoja de colores o papel estraza, lo que tengamos a la mano. Un dibujo también puede ser. Y vamos a poner palillos cada cierta distancia. Puede ser cada 5 huecos o cada 10 huecos, conforme se sientan a gusto. Esto va a permitir que nuestras hojas no se separen y nos va a permitir que trabajen de mejor manera. Entonces, una vez que hayamos colocado los palillos, vamos a empezar a costurar. Vamos a meter nuestra aguja y vamos a pasar el hilo por debajo de la aguja, así como lo muestra la imagen. En este caso estoy utilizando hilo de cáñamo, pero después decidí que mejor iba a utilizar listón. Entonces, ahora voy a estar utilizando listón de color rosa. Es la misma puntada. Si lo observas mejor en el hilo de cáñamo o con el listón, pues tomen como referencia cualquiera de las dos imágenes que les sea más útil. Entonces, vamos a pasar la aguja de lado a lado y el listón por debajo de la aguja. Bien, en este caso se ve un poco la costura o se ve un poco la línea. Me gustó como se veía porque parecía como una decoración. Con el pedacito que va a quedar, no lo voy a cortar. Voy a poner al final un separador, una imagen que me sirva como un separador para que cuando yo esté estudiando, pues dejar ahí la tarea que sigue o lo que sea. Entonces, no voy a cortar este pedazo que ven aquí. Ya que tengo mi libreta completamente terminada, voy a abrirla para ver si no me faltó ningún hueco y si todo abre perfectamente. Si todo está bien, entonces perfecto. Sigamos, entonces ahora voy a decorarla. Para decorarla voy a ir por algunas imágenes y voy a ayudarme de estas hojas en blanco y negro, este flamingo, la mariposa y un como vitral para ponerlos en diferentes partes de mi libreta y con pegamento blanco simplemente voy a poner cada una de las imágenes. Si ustedes no tienen imágenes o batallan un poquito para conseguirlas, entonces les propongo que visiten el blog Detalle Femenino, encontrarán muchísimas imágenes desde mandalas, animales, vitrales, todo lo que les guste. Va a ver, va a haber muchísimas imágenes, ahí tengo un inventario bastante amplio de imágenes para que puedan imprimir o copiar en su libreta. Entonces, una vez que ya está decorada mi libreta, ya está lista para empezarse a utilizar y como podrán ver, este proyecto está terminado. Está fácil, ¿verdad? Es solamente, básicamente hacer una costura de nuestra libreta y ponerle lo que son las separaciones. Fue muy sencillo, es muy sencillo hacerlo. Te invito a que reutilices tus materiales escolares. Si puedes no comprar, ahorra un poco de dinero y pues vamos a buscar cómo estirar un poquito la economía familiar y a la vez ayudarle al planeta. Si nuestras portadas o nuestras pastas no están tan en buen estado como lo está esta, que ya estuvo forrada en alguna ocasión, y pues miren cómo quedó, ya está un poquito lastimada. Bueno, pues entonces hay otra opción que podemos utilizar con estas portadas y ahora, en el siguiente video, les voy a mostrar cómo pueden hacer sus libretas, un poco más elegantes, se ven estas, ¿verdad? Pero básicamente son las libretas con tela. Están forradas nuestras portadas con tela, tela que puede venir de otros proyectos y también tiene separadores, como podrán ver, tela que viene de otros proyectos y no se pierdan el siguiente video de cómo reutilizar o rehacer tus libretas de nuevo. Saludos, síganme en blogdetallefemenino.com, síganme en Pinterest, en Facebook, en Instagram, estaré ahí, si necesitan cualquier cosa, pueden preguntarme. Trato de contestar todas las dudas y pues saludos y suerte en sus proyectos. Bye.